¡Estás viendo lo mío, lo mío! ¡Son los videofuegos! El día de hoy te traigo un poco más de Arbion Online porque vamos a platicar todo lo relacionado con las islas. Bueno, lo primero que tienes que ir es a una de las ciudades principales, por ejemplo, Breedwich, o acá tenemos Martlock. Cualquiera de estas ciudades principales, ustedes se van a encontrar este ícono de una palmerita con una... como isla. Este ícono es el mercader de las islas. Bueno, lo único que tienen que hacer es ir a platicar con él y les va a dar la opción de comprar su isla. Aquí yo ya me adelanté un poco y bueno, yo ya puedo ampliar mi isla al nivel 5 por un millón doscientos cincuenta de plata. La isla les va a costar alrededor de cincuenta, cien mil plata la primera y tienen que ser premium. Tienen que tener treinta días de premium. Eso es muy importante. Para obtener premium ustedes lo pueden comprar con dinero real. cuesta diez dólares o ciento ochenta pesos mexicanos. O bien, pueden comprarlo con dinero del juego. A este día cuesta cinco millones de plata poder tener treinta días de premium. Y ustedes saben que en este juego Albion Online conseguir la plata es bastante fácil. Ya sea farmeando o ya sea jugando PvP. Hay jugadores que solo juegan PvP y tienen demasiada plata. Bueno, ya que llegan a su isla, les recomiendo a su isla comprarla cerca o en la misma ciudad donde la tiene su guild o bien donde es su ciudad favorita. Porque el viaje va a ser gratuito siempre y cuando sea de esa ciudad. Si es de otra ciudad, entonces ya les costará. Bueno, una vez que llegan a la isla, van a tener estos sitios para construir. Aquí ya empezamos una casa. Pero bueno, para ustedes construir lo que sea simplemente presionen H para sacar el menú de edificios. Aquí nos vamos a ir a casas y como pueden ver, donde no la pueden construir se pone rojo. Y ya en el área correcta está en verde. Le dan click, le pagan. Listo. Se acercan y les va a pedir materiales. Bueno, ustedes simplemente teniéndolos en el inventario, les va a dar la opción de apretar este botón para ponerle los materiales. Y boom, ya la tenemos construida. Esta es una casa de nivel 1. Es la casa más básica. Dentro de sus opciones, ustedes se pueden meter para repararla, para dar permisos, ya que ustedes pueden permitir que algunos amigos visiten su isla y puedan usar sus instalaciones. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos la misma casa que construimos allá, pero este ya es nivel 4. ¿No? Obviamente la casa crece en el interior. ¿No? Además de que cambia como se ve. Bueno, ¿para qué sirven esto? Ustedes dentro pueden guardar cofres para guardar todos sus tesoros. O bien, también pueden contratar estos mercenarios. Aquí como pueden ver, bueno, no los ven porque están justamente haciendo su tarea. Pero les pueden comprar estos libritos. Y estos libros, bueno, ustedes los llenan recolectando ese material. Se lo regresan al mercenario y este va a ir a conseguirlo. Se tarda 22 horas. Los libritos, bueno, van desbloqueando el nivel según lo van subiendo. Y aquí lo importante es que el edificio tiene que ser del mismo nivel que su mercenario. Ya que si el edificio es de un nivel más bajo, el mercenario no va a funcionar. También como puedes ver, aquí tenemos su estado de ánimo, por decirlo. Y su cama, que es el nivel correcto, le da la felicidad necesaria. Pero ya sus trofeos, aquí los tenemos, tenemos tres, ya son de un nivel más bajo. Entonces no les suben tanto. A pesar de que tenemos tres, no les suben tanto como si fuera uno de los trofeos del nivel correcto. Y esto es una mesilla ahí de decoración que también les sube bastante. Entonces esto hace que el total de felicidad, acá vemos la barra, la cara feliz y la cara triste, y la felicidad, está justo a la mitad. A mi no me molesta ahorita porque realmente lo estoy subiendo. No voy tanto por la decoración de este tier, me voy a esperar al tier 5 para que ya valga un poco más la pena la inversión de materiales. Entonces las casas son importantes para eso. Obviamente también el tamaño de la casa es el número de mercenarios que van a poder contratar. Ya que los mercenarios solamente se pueden poner dentro de las casas. Entonces en el tier 4 me parece son 4 mercenarios, tier 5 ya tienen chance de tener 5 mercenarios y así sucesivamente. Por eso yo es que en esta isla, porque esta isla es la isla de la recolección, todos los edificios son casas. Todos, como puedes ver en el mapa, todos son casas. No tengo ningún edificio de otro tipo, ya sea el refinador de madera o el de metal, piel, no tengo ningún otro edificio. Y eso es porque de esta forma ustedes consiguen materiales mucho más rápido. Pero bueno, por lo que realmente ustedes compraron la isla es por estos, o la opción de construir estos campos de cultivo y campos de animales. Vamos a verlo, ¿no? Igual, de la misma forma ustedes presionan H, se van a la pestaña de granjas. Y aquí van a tener un pedazo de granja, ¿no? Que en este pedazo de tierra específicamente, hasta van a ver la base de otro color, es donde ustedes pueden construir estas granjas. Y así como la granja normal, bueno, tenemos un jardín de hierbas, un corral de animales y unas jaulas para animales salvajes, ¿no? Estos son osos, ustedes pueden crear osos y hacerlos monturas. El mercado de las monturas realmente varía bastante. ¿Ustedes qué pueden hacer con todo esto? Bueno, ustedes empiezan a hacer dinero con esto, así de sencillo. Se ponen aquí a crear todo esto de caballos. Y el caballo, el de nivel 2, ahorita se está vendiendo en 20 mil de plata. Entonces, se hace cantidades pequeñas a esos tiers, ¿no? A un tier 6, ya estamos hablando de que una montura cuesta mucho más. Entonces, ustedes pueden hacer dinero de esa forma. Aunque el mercado de monturas fluctúa mucho. Recuerden que el mercado se basa en lo que nosotros los jugadores ponemos a la venta. Nada se vende por NPCs. Todo, todo se vende hecho por los jugadores. Entonces fluctúa mucho. Pero también tienen la opción con este jardín botánico de cosechar estas hierbas o bien estos hongos. Y esto les permite hacer pócimas, ¿no? Como esta que ven aquí. Esta pócima es de energía y simplemente regenera el mana. Hay pócimas de vida y pócimas de energía. También hay platillos, pueden comer. Entonces, yo les recomiendo aquí a diferencia de como ven esta construcción. Esta construcción es para que ustedes tengan la muestra de los varios edificios que pueden tener. Pero yo les recomiendo que hagan su construcción en torno a lo que quieren explotar. Esto es, si ustedes quieren explotar la alquimia y hacer pócimas, bueno, olvídense entonces del corral. El corral, destruyanlo y construyan otro jardín botánico. Y de pronto hasta la granja no la necesitan. El puro jardín botánico para enfocarse a la alquimia, ¿no? Me parece que si van a necesitar una granja de animales. Porque aquí para hacer una pócima necesitan leche de cabra, ¿no? Entonces, bueno, tengan un corral y puras granjas. O sea, simplemente fíjense en lo que ustedes quieran explotar, recuerden. Para eso tienen aquí su barra de destino. Y bueno, aquí ustedes van viendo lo que quieren construir, ¿no? Y lo que les va a pedir, ¿no? Entonces, en este caso necesito también los huevos de ganso. Entonces, bueno, me queda claro que necesito un corral para crear esos gansos. Entonces, simplemente construyan a su alrededor y enfoquen. ¿Por qué? Porque van a necesitar el focus. Y si ustedes construyen mucho, muy diferente, no van a poder garantizar sacar las semillas. Y más al principio, que el dinero es mucho más corto. Ustedes van a necesitar, pues, regenerar esas semillas, ¿no? Porque el focus lo único que hace es subir el porcentaje de la cantidad de semillas que les va a dar. No abajo del porcentaje del 100% igual ni les da semillas. Y arriba del 100% ya garantizan al menos dos semillas para poder replantar. Entonces, es importante que consideren ese aspecto a la hora de construir sus granjas. Y no solo eso. También, si tienen un personaje secundario, le pueden comprar a este personaje secundario una isla. Que su personaje secundario tenga acceso a esta isla y el personaje de esta isla a la isla de su personaje secundario. Y enfocar una isla a pócimas y la otra isla a animales, por ejemplo. De esa manera, maximizan la producción. Porque acuérdense que lo lento de esto no es tanto lo que les pide para que crezcan. Sino el tiempo. O sea, ya nada más por configuración, el caballo se tarda día y medio en madurar. Entonces, simplemente hay que esperar. Entre más tengan esos tiempos de espera, ese día y medio, en vez de obtener uno o dos caballos... ...bueno, van a obtener los nueve caballos. Por eso es importante que ustedes, desde el principio, elijan a qué se van a enfocar para así construir en torno a eso. Aquí insisto también, esta isla, como ya mencioné, está diseñada para puro juntar recursos. Y por eso, no he construido ningún otro edificio más que casas, ¿no? Y en la otra isla, si es que consiguen otra isla, bueno, ya la enfocan a otro tema. Y esto, bueno, es por las islas personales, simplemente. También tenemos la isla de las tribus y yo creo que si tienen la isla de la tribu van a entender por qué no es necesario que ustedes construyan ningún asentamiento para trabajar los recursos. Justo aquí, este es el mercader para que ustedes compren las semillas que puedan necesitar o bien los animales que pueden necesitar, ¿no? Y, obviamente, hasta el tier que tienen desbloqueado. Yo tengo el 5, pero el 6 ya no lo tengo desbloqueado y por eso me lo marca en rojo. Sí, los precios de aquí a veces están más bajos, a veces están más altos. Bueno, los de aquí no cambian, pero están más bajos o más altos en relación al mercado del juego. Así que antes de comprarle a este mercader, chequen el mismo objeto en el mercado de su ciudad porque muchas veces pueden encontrarlo más barato. La isla de la Guild, como pueden ver, aquí tenemos el mapa, cambia bastante. De entrada, el plot principal, el que está elevado, en tu isla principal solamente tienes espacio para una casita. Y bueno, aquí tenemos espacio para toda una base de Guild, justamente un espacio más grande. Y normalmente las Guild construyen, justamente, todas las tiendas que ustedes necesitan para crear y refinar materiales, ¿no? Para crear armaduras y refinar pieles, madera, metales, etc. Entonces, por eso es que ustedes no necesitan construir eso en su isla. Además, por supuesto, que en cada pueblo hay una de estas, pero la diferencia es que en el pueblo cuestan. Y si su Guild es decente, los precios no existen, es completamente gratis usarlo. ¿Por qué? Porque normalmente las Guilds ya cobran un porcentaje del dinero que tú obtienes en el juego por matar criaturas. Entonces, normalmente no te cobran. A menos de que tu Guild sea una Guild fantasma que simplemente existe para exprimirle el dinero a sus usuarios. Entonces, piensa bien en qué Guild estás y busca una que te convenga. Ya que, insisto, aquí puedes conseguir todo en la isla de la Guild. Obviamente, todos estos edificios también los construyen los jugadores y se mejoran, ¿no? Aquí me da la opción de mejorarlo y los materiales que necesita para hacerlo mejor. Entonces, bueno, todo es trabajo en equipo y se construye mucho más rápido que tu isla personal. Lo único malo de la isla de los Guilds es que no tiene la opción de construir granjas. No tienes ese tipo de tierra para construir granjas en tu isla de Guild. Solamente en la isla personal. Pero bueno, esa es la ventaja de la isla del Guild. Obviamente, también existe la opción de darle los permisos a qué nivel de miembro tienen acceso a qué cofres, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta Guild, bueno, este es el cofre de todos, personal. Ese cofre es personal. Nadie más puede ver lo que pones adentro. Pero, por ejemplo, yo a este cofre de aquí no tengo acceso, ¿no? Entonces, me dice, no tienes acceso. Pero bueno, si el líder me da acceso a ese cofre, yo ya podría accesar, ¿no? Como en mi isla. Y los permisos se dan desde aquí. Ustedes pueden entrar los datos sin mayor problema. Y eso es la isla de la Guild. También lo único que tiene la isla de Guild que no tiene la isla personal es este asentamiento que es el mercado. Y este mercado es un mercado local de la Guild. Simplemente, ¿no? Y aquí, bueno, vemos el mapa. Y también se puede expandir hasta tres veces. Expandir la isla de Guild es mucho más caro que expandir la isla personal. No olvides darle un like al video si te gustó y te sirvió. Suscribirte para más contenido de Albion y videojuegos en general. Deja abajo en tus comments que otra guía te gustaría ver. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.